Sube sport Solo 성 mo tú y yo Solo tu y yo Baby, solo tu y yo Sama solo tu y yo Solo tu y yo Hey, yeah, yeah Solo som mo tú y yo Baby, solo tu y yo Solo tu y yo Solo somos tú y yo, baby, solo tú y yo, solo tú y yo, solo, solo tú y yo, solo tú y yo Par de envidios detrás de ti Tú y yo en el BM rojo y ella está mordida Porque contigo me fui hasta el fin Yo sé que no te quieren conmigo Son normal, se monta mi BM, mi nave espacial Ella se siente especial Ella quiere que le hagan un pasear Todas las put-put con ellas quieren bucear Las tenés todas asfixiadas Ese es cúrcube, billeta comercial Diga lo que quieras, te lo consigo Tú te vas conmigo, yo me voy contigo Yo no soy perfecto, pero soy contigo Por ti me hice un par de enemigos Solo somos tú y yo, solo tú y yo Baby, solo tú y yo, somos solo tú y yo, solo tú y yo Solo somos tú y yo, baby, solo tú y yo Solo tú y yo Solo somos tú y yo, baby, solo tú y yo Solo tú y yo, solo, solo tú y yo Move on, Geryo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!